El próximo mes de octubre habrá dos propuestas de plebiscito que se van a poner a consideración de la ciudadanía. Una justamente es la que busca reformar a la seguridad social y otra que intenta habilitar los allanamientos nocturnos. Esta segunda iniciativa fue promovida por el senador Carlos Cami de Alianza Nacional, que consiguió las firmas de los legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado, Cabildo Abierto y Peri. Así que para saber cómo viene esta campaña lo recibimos ahora en la mesa Carlos Cami, senador del Partido Nacional e integrante también del directorio de su partido. Muy buenos días y gracias por venir. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación a participar del programa. Bienvenido. Bueno, ya hemos hablado en otra oportunidad del espíritu de esta reforma, pero me interesaría empezar la entrevista sabiendo cómo se viene desarrollando la campaña actualmente, que de acuerdo a los últimos sondeos que se dieron a conocer la semana pasada por cifra, tiene un buen porcentaje de adhesiones, en torno al 64% de simpatía en la ciudadanía. Sí, es así, escuchamos esos datos. Coinciden con la impresión que nos ha generado desde el principio en que empezamos a trabajar esta iniciativa. Recuerdo como si fuera hoy, en el año 2020, el doctor Jorge Larrañaga, ministro del Interior, me convocó a su despacho en el ministerio y me dijo de manera muy clara, mirá, si estuvimos convencidos antes de la necesidad de esta herramienta, desde que estoy en la responsabilidad de ministro del Interior, más me he asegurado de que es necesario, muy convencido de que es necesaria esta medida. Y me pidió comenzar a trabajar en el Parlamento para procurar una reforma de la Constitución a partir de lo que el artículo 331 de la Constitución establece y elegimos la iniciativa ante la Asamblea General. Esto supuso casi dos años de trabajo, hablando con absolutamente todas las bancadas de todos los sectores, de todos los partidos del Parlamento Nacional, tratando de lograr las mayorías necesarias. Se obtuvieron más de las requeridas, el 55% del Parlamento respaldó la iniciativa y en octubre va a haber plebiscito y será la ciudadanía la que diga sí o no. En todo este tránsito yo he advertido que es una medida necesaria, que no solamente la ciudadanía nos lo pide en cada visita, en cada pueblo, en cada barrio, no solamente el área metropolitana que fundamentalmente lo pide, sino también opiniones de todos los partidos políticos, tengo que señalarlo. Se han expresado incluso públicamente dirigentes de todos los partidos políticos, referentes muy importantes. Yo diría que también voces calificadas. Hablo de fiscales de la Nación, jueces de la República especializados fundamentalmente en temas drogas, expresidentes de la República, ex ministros del Interior, de gobiernos anteriores a este y de este, la policía profesional, constitucionalistas de nota. Es decir, no me sorprende lo que dice la encuesta de opinión pública. Uno advierte que hay una posición mayoritaria respecto a modificar esta norma tan vetusta y anticuada que tenemos de hace casi 200 años. Y antes de tirarse a la piscina para intentar reformar la Constitución con este plebiscito, imagino que manejó números a nivel interno con sondeos particulares o no, para saber si coinciden esos números con los que hoy conocemos. No, mire, en el año 2018 con Jorge Larrañaga casi en solitario, ni en el propio partido teníamos respaldo mayoritario para eso, iniciamos una campaña, lo que se denominó Para Vivir Sin Miedo, que incluía esta propuesta. No era la única, pero estaba incluida expresamente. Y si bien no fue aprobado ese paquete de medidas, obtuvo casi el 48% del respaldo popular, casi 1.200.000 uruguayos. Y en ese momento fuimos por otro camino, no fue la ley constitucional o la iniciativa ante la Asamblea General, fue la ciudadanía, precisamente porque no había un respaldo del sistema político. Fue la gente con la lapicera credencial que logró eso. Y yo tengo la misma impresión que ayer. Creo que es una medida necesaria, concreta. Estamos viviendo una situación fundamentalmente de afectación a la seguridad pública, que tiene que ver con el aumento del narcotráfico, del crimen organizado. Y no tengo ninguna duda que esta es una herramienta, una de las tantas que se necesita impulsar. Y también propuse o elegimos este camino de la iniciativa ante la Asamblea General, porque es el que pone la decisión final en un plebiscito en la elección nacional. Es decir, podrían haber otros mecanismos que dejaban vigente desde ya esta iniciativa. Pero nos parece que tampoco queremos... La ley interpretativa, por ejemplo. Por ejemplo, la ley interpretativa, que requiere otra mayoría, es verdad, pero permite que el propio proyecto de ley establezca en qué fecha concreta se realiza la consulta popular. Pero también hubieron voces de algunos sectores que decían, bueno, pero este gobierno ganó. Y ganó con una propuesta que no incluía esto. Háganse cargo. Bueno, no queremos politizar el tema. Es decir, bueno, el próximo gobierno, que no sabemos cuál va a ser, del signo que sea, creo que necesita esta herramienta porque la policía y la justicia la requieren para ser más efectivos en su trabajo. Entiendo entonces que, de acuerdo a este razonamiento, si bien la propuesta, por ejemplo, de la interpretación de la Constitución para que el hogar como sagrado inviolable pueda modificarse y que se pueda ingresar por la noche con el aval de un juez, es esto que plantean los diputados UBI y LUST, podría ser viable, pero usted prefiere que sea la gente la que lo resuelva, para que no quede como que esto es algo que ya se laudó, ya quedó atrás y se hace aprepo, digamos. El tema de esa iniciativa, que respeto y me parece muy loable, bien impulsada por gente muy calificada en la materia, es que todas las opiniones de los constitucionalistas o la inmensa mayoría de ellos establecen con claridad y contundencia que se requiere de esta iniciativa al amparo en lo que dice el artículo 331 de la Constitución. Es decir, en concreto, ningún juez de la República va a habilitar un allanamiento nocturno, por más ley interpretativa que exista, a sabiendas de que está faltando a la Constitución de la República, que expresamente en el artículo 11 señala que son prohibidos los allanamientos nocturnos aún con orden de un juez de la República, por tanto, se requiere por una cuestión de constitucionalidad de este mecanismo, se aprobó en el Parlamento y ahora lo que resta simplemente que en unos meses, en la elección nacional de octubre, se someta a consideración de la mayoría de la población, que será la que determine si cambiamos la Constitución, que reitero, está vigente esto desde 1830, cuando en el Uruguay, por ejemplo, no había luz eléctrica. Bueno, eso justificaba, según los propios constitucionalistas, de que en las constituciones de la época existiera esta distinción entre el día y la noche. Durante el siglo XX fueron cambiando, fundamentalmente, en la región las constituciones. Y hoy quedamos cuatro países en el concierto de 203 naciones, involucrando los 193 países que están en Naciones Unidas, más los 10 que no lo están. De 203 países, solamente cuatro, Mozambique, Cabo Verde, Guatemala y Uruguay, mantenemos esta disposición, reitero, anticuada, que dice, durante el día los allanamientos se pueden realizar, con orden del juez, en un Estado de Derecho, con las garantías correspondientes. Son, de hecho, una medida exitosa, porque se han logrado récords en este gobierno de cierres de bocas de venta de drogas, mayoritariamente utilizando el mecanismo del allanamiento. Sin embargo, si cae el sol, en la noche no vale. Lo que de día está bien y funciona, de noche no. Bueno, cuesta creerlo, desde la lógica del sentido común. Bueno, eso es lo que queremos cambiar. ¿Se sabe el número de qué porcentaje de los países que sí lo tienen efectivamente lo aplican como un recurso a tener en cuenta? Sí, sí, sí. No tengo exactamente los porcentajes. De hecho, también he consultado al embajador de la Comunidad Europea de Uruguay y a algunos jerarcas de otros países, y en algunos países mayoritariamente se hace la noche. Hoy la tecnología permite, no solamente darle la garantía a la persona, sino también a la propia función policial de que de noche y de día es lo mismo. Mire, en este verano, recordamos que hay un triste episodio, el triple crimen de la floresta, que finalmente fue por la policía, digamos, apresado la persona, el sospechoso. Me decían desde la policía profesional del país, Mire, Senador, nosotros a las 8 de la noche, creo, inteligencia le dio a la policía la certeza de que este señor que se estaba buscando estaba en determinado lugar y no pudieron ingresar porque obviamente había caído el sol. Tuvieron que rodear la manzana con efectivos del Pado y la Guardia Republicana, con el riesgo que suponía, no solamente que se pudiera escapar, sino lo que podría llegar a originar un intento de escape. Dicen, de haber tenido allanamientos nocturnos eran 5 minutos. Hoy la policía tiene una tecnología novedosa, que se anunció hace algunos meses, que es la detección de disparos, con mucha precisión. En pocos segundos se sabe de dónde disparó el arma de fuego que detecta esta tecnología que está, como plan piloto, funcionando en algunas zonas de Montevideo. Bueno, me decían lo mismo. Si tuviéramos el allanamiento nocturno nos permitiría muy rápidamente ir, ingresar y entre otras cosas detectar el arma que tanto importa en una investigación y en la finalización de ese proceso. Por tanto, creo que es, lo digo esto con todo respeto, pero yo no encuentro las razones por las cuales podemos amputarnos este instrumento que permitiría, reitero, a la justicia y a la policía ser más eficaces y a nuestros vecinos de arma de tranquilidad. Yo recorro, ahora me voy a Artigas, después que termine este programa. Hoy voy a estar en Artigas, estoy seguro hoy y mañana. Y mañana voy a estar en Juan la Casa, en el pueblo Rafael Peraza, en San José y en Libertad. Y mire, todos los días me pasa que un vecino me señala la casa y me dice, mire, senador, ahí funciona una boca de venta de drogas y lo sabemos, funciona a las noches. Entonces, le dan, ni siquiera denuncian, porque sabemos que la policía no va a poder ingresar. Entonces, es desde el sentido común. Entonces, bueno, me parece que hemos hecho todo el camino para que tenga el respaldo que tuvo importante, lo respaldó el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, cabildo abierto el PERI. Y estoy convencido que también ciudadanos que votan al Frente Amplio lo van a hacer, lo dicen las encuestas. A propósito de eso, cuando analizábamos con Mariana Pomiés los datos de cifras sobre el apoyo que tenía la propuesta, ella traía los antecedentes de otros plebiscitos que se sometieron a votación en las últimas elecciones, ¿no? Pensemos en la eliminación de la ley o la anulación de la ley de caducidad, la baja de la imputabilidad, la campaña a vivir sin miedo. Todas tenían una aprobación del 50% o el 50% y un poco. Esta está un poquito por encima de eso, está en el 64%. Pero se da esa realidad de que no basta tener a la mayoría de la población a favor de la propuesta, sino que se tienen que dar otras circunstancias para que en las urnas eso se termine convalidando. ¿Ustedes ya empezaron un trabajo de conformar una campaña pro plebiscito y articular con los otros partidos políticos, por ejemplo? Yo, desde el primer día en que fue aprobada esta iniciativa, antes, cuando la presentamos y la conversamos con los distintos sectores, hemos expresado que queremos conformar y vamos a proponer la conformación de un comando que integren todas las fuerzas políticas y organizaciones que respaldan esta iniciativa para organizadamente trabajar de cara a esta instancia de octubre. Lo vamos a hacer después de la elección interna. No obstante eso, en esta elección interna, por supuesto que hay algunos sectores, habemos quienes impulsamos esta iniciativa o estamos convencidos de ella fuertemente que ya estamos haciendo referencia porque es un tema central. De hecho, la seguridad, sin duda, va a ser uno de los temas principales porque también tenemos que reconocerlo, las mismas muestras de opinión están señalando que la población tiene foco de preocupación primordial en la seguridad. Sí, son dos discusiones distintas. Una es si la seguridad va a ser un tema central en la campaña, que da la impresión que sí, otra es si este plebiscito en particular es la sellada para solucionar el problema. Usted mismo ha dicho que es una herramienta más, no necesariamente con esto se va a solucionar el problema de la seguridad. Estoy absolutamente convencido que es así, Nicolás. Nosotros por eso planteamos esta como una medida. También tenemos en nuestro programa de gobierno, junto a Laura Raffo, que hemos sido muy expresos en eso, la ampliación o la consolidación del despliegue territorial de la Guardia Republicana en todo el país y el refuerzo en el área metropolitana a través del ingreso de mil nuevos efectivos que estarían dirigidos también a conformar cuatro nuevas bases, ya determinadas dónde, una en el departamento de Colonia, una en el departamento 33, una en el sur de San José, Ciudad del Plata y otra reforzando la actual base principal en Montevideo, también reforzando la base operacional de San Carlos el Maldonado, del departamento de Rocha y de Tacuarembó, Salto y Bella Unión. Duplicar o casi duplicar las cámaras de seguridad, se está por llegar a las 14.000 cámaras, con la reciente inauguración hace dos días del Ministro del Interior en Ciudad del Plata de 388 cámaras. Nosotros creemos, según los estudios de los técnicos que nos asesoran, que se requieren 24.000. Lo mismo, precisamos más escáneres. Este gobierno instaló nuevos escáneres en el puerto, pero cubren el 70% de la carga. Tenemos que cubrir el 100% de la carga. Y se requieren radares nocturnos, fundamentalmente en el área de lo que vendría a ser los departamentos de Salto y Artigas, porque no tenemos la totalidad de nuestro espacio aéreo cubierto. Y eso tiene que ver directamente con la seguridad, fundamentalmente con el combate al narcotráfico, que es de los temas centrales. O sea, no es solamente allanamientos nocturnos. Son varias medidas, pero yo no tengo dudas que la seguridad requiere de seguir trabajando y de medidas potentes, fuertes y comprometidas, porque sea el gobierno que sea, esto no se soluciona fácil y requiere el compromiso de todos. Hablando de los allanamientos nocturnos, le vuelvo un segundito atrás, porque hace un tiempo estuvo aquí una de las integrantes de la policía que nos decía que algo que falta para que esto salga bien, son algunos elementos, como por ejemplo los elementos lumínicos, para que uno de los problemas grandes es esto de entrar a una casa de noche donde puede no haber luz, el peligro de que haya muchas personas, de que haya niños, bueno, todas las cuestiones que se ponen como con reparo a la hora de aceptarlo. Bueno, ahí también hay que hacer una inversión, aparentemente, según lo que dice la policía. Estoy de acuerdo, yo me he reunido en más de una oportunidad con el sindicato policial sobre este tema, porque por supuesto que son opiniones importantes. También he hablado con todos los jefes de policía y con la policía profesional. Se requiere de equipamiento técnico que existe y que se pueda adquirir y que también les he señalado que esta norma que impulsamos es doblemente garantista. Es garantista porque establece la orden expresa por escrito de un juez de la República, es decir, tenemos un Estado de Derecho y la expresa participación de un juez de la República. Pero también refiere a una ley reglamentaria que tendrá que establecer allí la ley en qué casos se habilita, de qué manera y en qué condiciones. Que supone esto específicamente las condiciones para la acción policial. La policía está preparada, sí, está preparada, lo sabemos. Los requerimientos tecnológicos, que son también los que habilitan en la eficacia de esto, que se requieren, tendrán que estar también, por supuesto. Pero, a ver, usted dice que es garantista, pero hay situaciones de riesgo y cuando hablamos de preparación del cuerpo policial se necesita entrenamiento. Y el cuerpo policial no está entrenado para allanar por la noche, de manera oscura, en barrios peligrosos, de callejuelas, de callejones. Pueden dispararse balaceras, aumentando el incremento por la oscuridad y por la situación de riesgo de que balas perdidas vayan a lugares donde no deberían ir. También hay otro riesgo que es probablemente el más alarmante, que es entrar a un hogar de manera equivocada y rumpir con armas, violentamente, una residencia donde pueda haber niños que se despierten en ese panorama, porque los delincuentes también van a empezar a vulnerar, a entreverar a los policías e intentar hacerles creer que suceden cosas en lugares donde no suceden. Y si no hay preparación, pueden entrar perfectamente, es el riesgo que pasa en otros países, de allanar casas que no son las que tienen los delincuentes allí trabajando, ¿no? Mire, la función de la policía supone riesgo, es un oficio que supone riesgo siempre. De hecho, los allanamientos de día también tienen riesgo, de equivocación. Claro, pero la oscuridad es distinta, ¿no? No, no, sin duda. Le digo más, en el barrio Santa Mónica, uno de los 17 barrios de Ciudad del Plata, pasó hace no más de dos meses de que se fingió un allanamiento nocturno y coparon, y hoy no están habilitados los allanamientos nocturnos. Es decir, los episodios de engaño y los riesgos existen siempre. La policía está preparada porque se forma para eso, incluso tiene cuerpos especiales para eso. Tiene que sí tener los requerimientos tecnológicos que es esa seguridad, tanto al propio policía como también a las personas. Y eso se puede adquirir y está previsto hacerlo. Por tanto, como funciona en el mundo, en ese sentido no hay riesgo. Yo creo, o existen riesgos, pero yo creo que el mayor riesgo sabe cuál es la gente. Porque hoy hay barrios, hoy hay barrios, los hubo en el gobierno pasado, los hay en este, los habrá en el próximo, donde lo que se incrementa son las balaceras y el riesgo de la gente que no está involucrada en el negocio del narcotráfico o que no está en el delito de crimen organizado y que no está en las actividades ilegales. Que vive en esos barrios la gente común y corriente, el trabajador, la familia normal, que son los que sufren, eso sí, sufren el riesgo, porque también hemos visto balas perdidas que han matado gente inocente o que han entrado en casas con niños. Y ahí no está el allanamiento nocturno en juego. Entonces, acá me parece que es bien claro, hay que fijar en este tema posición de qué lados está. Si de darle una herramienta más a la policía y la justicia en un combate difícil que tenemos que dar como país y no asociándolo a partidos políticos, a gobiernos de turno, esto es en serio, la droga se produce en este rincón del mundo, en esta parte del continente, sale para los grandes centros de consumo, entre otros, por Uruguay, es pasaje. Estamos viendo los coletazos de esto crecientemente en los últimos años. Lamentablemente cuesta vidas, es narcotráfico, es inseguridad. Y acá o peleamos en serio y con todas las herramientas y nos dejamos de teorías o no lo hacemos. Yo creo que si el mundo va para allá, si el mundo, 203 países, miren que les involucro países de todo tipo de pensamiento, ¿no? De izquierda, de derecha, democracias consolidadas, democracias no consolidadas, países que están en Naciones Unidas, países que son miembros observadores de Naciones Unidas, como el Estado de Palestina o Israel, y 8 países que no están en Naciones Unidas, Kosovo, República Turca del Norte de Chipre, etc. De 203 países del mundo, 4 nada más, cuestionen el allanamiento nocturno por presuntas condiciones negativas, supongo, no sé. Me parece que estamos mal. Me parece que tenemos que dar a la policía y a la justicia todas las herramientas para darle seguridad a los vecinos. ¿Cómo viene viendo el desarrollo de la interna del Partido Nacional? ¿Se adecua a las expectativas que tenían cuando definieron el apoyo a Laura Raffo? Sí, yo creo que termina consolidándose una puja entre candidaturas que van hacia la competencia, yo advierto, en Delgado y Raffo, una suerte de tendencia a polarizarse ahí, por supuesto que también con otros muy buenos candidatos, como el compañero Gandini y otras ofertas, pero creo que está claro que va a ser la decisión entre Delgado y Raffo. Sigo convencido que Raffo es la mejor candidatura que tiene el Partido Nacional para ofrecer desde la coalición al país, y falta mucho. Usted me dirá que no, Nicolás. No, no, yo le puedo contar... Falta menos que antes, ¿no? Es lo único que le puedo acotar. Dos experiencias que viví. Una que la puedo, según los resultados que arrojaron, que a mis intereses fueron distintos o a mis convicciones. En el 2004, la elección interna todavía era en abril, como fueron las dos primeras. Después, por ley, se cambió para junio. Y en febrero, con Jorge Larrañaga, alargamos su candidatura a la presidencia en la curva de Maroñas. Íbamos 20 y pico de puntos abajo. Y Larrañaga ganó la interna con el 70% de los votos. Es una circunstancia política muy distinta de la actual, ¿no? Seguramente, seguramente. La Calle Herrera, que en ese momento era el competidor. Exacto. La interna venía del revolcón que había significado para el Partido Nacional en el 99. Es verdad. Y siempre las circunstancias son distintas. Pero en el 2014 le cuenta otra. Sí, claro. Que no me toco festejar ahí. El actual presidente, el doctor Lacalle Pou, le gana a Jorge Larrañaga, que llegó hasta las últimas encuestas, 72 horas antes, ganando. Contra un candidato que era un diputado joven, ni siquiera había llegado el doctor Lacalle Pou al Senado de la República. Y ganó la interna, ¿no? Contra un Jorge Larrañaga, que tenía una espalda así, cuatro senadores, ocho intendentes, 16 diputados. Una estructura muy importante. Entonces, las elecciones se ganan cuando se cuentan los votos. Yo veo atractiva la del Partido Nacional, llevada en buena manera, en unidad. Es una elección de preferencia, de candidato y candidata que mantienen perfiles o matices para aportarla al partido distintos y complementarios. Y aspiro que el mismo 30 de junio se selle la fórmula escuchando a la interna y comprendiendo a todo el partido. ¿Con qué criterio se debería de sellar esa fórmula presidencial de cada octubre? Con el criterio de que quede comprendido todo el partido. No puede ser pan con pan. Tiene que comprender a un partido que es diverso, que tiene sectores distintos. Y ahí va a estar, no tengo duda, una parte fundamental para el éxito en octubre. No lo tengo. Sin ninguna duda, lo tengo bien claro. ¿Eso quiere decir que el candidato que caiga en segundo lugar debería ir de vice? Ah, yo creo que sí. No me imagino una solución que no escuche, que no mire, que no atienda lo que la población nacionalista votó ese día. Bueno, si usted me dice que un candidato gana 95 a 5, bueno, seguramente por lo menos habrá que pensarlo. Pero yo creo que hay que comprender a un partido que tiene, como todos los partidos en el país, por eso tenemos una democracia de partidos, de partidos sólidos, como no lo tiene la región. Uno mira las elecciones en los países cercanos y son siglas que cambian en 5 años a 5 años. Acá tenemos partidos, no solo los fundacionales, de más de 180 años, el propio Frente Amplio tiene más de 50 años, son partidos arraigados. ¿Y si un candidato gana 60 a 25? Bueno, lo veremos. Mire, yo le voy a ser bien claro. La arañada ganó con 70%. ¿Se acuerda que cerró con Sergio Abreu? Sí, claro. No comprendió al otro sector del partido. Yo hoy digo que fue un error. Yo pienso que el partido, que acá en Uruguay todos los partidos son frentes, por eso tenemos partidos tan fuertes, como dicen los ingleses, partidos catch all, que abarcan todo, tiene que estar comprendido en la fórmula. Es mi pensamiento. Sin embargo, esa votación de la arañada fue en la instancia de octubre de las más elevadas que se puede recordar del Partido Nacional. Fue la más, es cierto, fue la más elevada, casi el 36%, Nicolás. De nuevo, circunstancia política muy especial, estaba la de Bacle, el Partido Colorado en ese momento. Son todas las, yo estoy de acuerdo que son siempre circunstancias distintas, pero el concepto es que el partido tiene que estar todo representado. cuando el partido no se representa enteramente en la fórmula. Ha pasado con otros partidos. Yo no quiero poner ejemplos de partidos que no son el mío. Hablo del mío, que cuando eso no pasa, después pueden haber circunstancias que no es lamentable. Pero a partir de qué número, de qué porcentaje puede llegar a ser significativo. Bueno, la verdad que yo creo que no sea, también creo que no es matemático, ¿verdad? Hay que analizarlo. Algunos dirigentes... Los núcleos también hablan, explican, significan, tenemos que ver finalmente cómo es el resultado. Yo hoy veo una contienda que va a terminar de brecha ajustada. Ese es mi pronóstico. Algunos dirigentes afines a Delgado están planteando que no necesariamente, en el caso de Banar Delgado, Laura Raffo tendría que estar en el lugar de la vicepresidencia y lo plantean como algo que, bueno, se resolverá después. A simple vista, uno lo que ve hoy es que son los dos candidatos, como tú decías, que van a competir y que sería lo más natural, lo más esperable, que la fórmula se conformara con ellos dos. Sí, Paula, yo coincido. Ese es mi pensamiento. Escuché a algunos dirigentes de Álvaro Delgado que aparentemente sostenían eso. Incluso manejaron, me sorprendió, el nombre de la ministra Arbeleche. Yo no me imagino a la mejor ministra de Economía según las publicaciones especializadas que la tildan como la mejor ministra de Economía de la región. Cuando anda bien, la cambiamos de Ministerio de Economía para ponerla a dirigir en el Senado. Me parece que no. Yo la prefiero de Ministra de Economía. A ver, son opiniones de compañeros que creo que hay que respetarlas todas. Yo las respeto todas. Pero tengo ese concepto. Cuido al partido. Me parece que la fortaleza del partido es cuando está todo interpretado, todo comprendido en la fórmula. Y eso va a surgir de la gente votando. Por eso es muy importante votar. Que sea la gente la que mande. Todo el partido comprendido. Igual me queda una duda ahí. El wilsonismo. El wilsonismo está en el Partido Nacional, sin duda. Y va a estar comprendido en la fórmula. ¿Bajo qué representante? La que surja. No tenga duda que va a ir. Pero ninguno de los... Yo creo que, por ejemplo, Álvaro Delgado tiene líneas que lo acompaña que son wilsonistas, sin duda. Laura Raffo tiene la expresión wilsonista, a mi juicio, más genuina del siglo XX, que es Alianza Nacional. Jorge Gandini es un compañero notoriamente wilsonista. Pero no parece que vaya a ser él el que esté en la fórmula. Bueno, pero de los otros dos, si lo fueran, están los dos también con columnas wilsonistas. El Partido Nacional, sin wilsonismo, no es Partido Nacional, tampoco lo es sin herrerismo. Son columnas vertebrales, fundacionales, del Partido Nacional de los últimos tiempos. Intérpretes, cabales de la historia del partido. Esa es mi posición, la tengo clara y me parece, percibo, que es la mayoría de los blancos. Ahora, usted la remarca, me da la impresión, por esto que señalaba Paula, de que es claro que hay algunos movimientos analizando la posibilidad de que la fórmula no surja de la contienda interna, o mejor dicho, en caso de que la contienda interna esté muy desbalanceada, que no termine siendo, termine siendo pan con pan, según sus propias palabras. No, yo no, díganme la pregunta a ustedes, que aparte me parece que es atinente, porque lo he escuchado, que hay algunas opiniones de parte de la candidatura de Delgado que han sugerido eso. Me parece que no es lo correcto. Yo, que quiero ganar la interna y que creo que Laura Raffo la va a ganar, le diría claramente, y le voy a decir a Laura, la vicepresidencia tiene que ser de Álvaro Delgado, si así fuera. No solamente porque aparte creo que Álvaro tiene mucho más capacidad legislativa y experiencia legislativa y Laura es mucho más ejecutiva, viene la del sector privado, sino porque si ese fuera el resultado, tenemos que comprender todo el partido. O sea, en cualquier hipótesis es lo que creo. Y una fórmula Álvaro Delgado o Laura Raffo no sería pan con pan. No sería pan con pan. Y al revés tampoco. Muy bien, senador Carlos Cami, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Muchas gracias por la invitación. Gracias, amable.